Más de 30 años han pasado ya desde la paralización de vertidos contaminantes en Pormán y la bahía continúa sin proyecto de regeneración. Se dio un acuerdo a un consenso de recuperación parcial de la bahía, inertización de los materiales, depositarlo en cortas y seguir nuestro trabajo de recuperación. Todo ese proceso, con idas y venidas, pues indudablemente estamos en un compás del proyecto que en un principio se aprobó en 2011, pues tenía unos defectos que había que corregirlos y entonces pues ahora mismo damos tres años prácticamente paralizados. Tras la paralización de las obras en el año 2019, este mes de junio se volvía a adjudicar el proyecto. Que es la nueva empresa la que tiene que llevar a cabo ahora cuando ya ha sido adjudicada el pasado mes de junio, tiene que firmarse el contrato, ahora pues ya, tiene que haberse hecho ya, pero bueno, con el tema de agosto que aquí nadie trabaja, pues las administraciones tampoco y esperemos que los primeros días de septiembre se firme. Pero el nuevo plan de regeneración aún está por redactar. ¿Qué proyecto hay para Parmán? Sinceramente, los vecinos de Parmán no lo sabemos. Sabemos que hay un compromiso entre las tres administraciones en que el convenio, el convenio y el consenso que se aprobó se lleva a cabo. Aún así, los vecinos lo tienen claro. Esta es la tercera balsa, dijéramos, en discordia, es en la cual está ocupando el espacio que supuestamente, y esperamos y deseamos, de que el Ministerio y la Comunidad Autónoma, y con el respaldo y apoyo del Ayuntamiento de la Unión y de los vecinos, sea el espacio de recuperación del puerto de Parmán. El tejido social del pueblo de Parmán pide ahora celeridad a la administración para que la redacción del nuevo proyecto esté lista lo antes posible. ¡Gracias!